Muy buenos días, estamos en casa de don Emilio González, conocido cariñosamente como el Pájaro Loco. Tenemos una entrevista de la historia de San Juan del Sur y parte de la vida de don Emilio, que es una persona que se ha desarrollado en muchas actividades del puerto y conocedor de la historia de San Juan del Sur. Mi descendencia es del Rosario, un pueblo, una comarca del departamento de Riva que va uno caminando sobre la carretera como quien va para Managua. Yo vine aquí a San Juan del Sur por ahí de la edad de 7 años. Mi madre era una ayudandera que se le decían que venía en el tren a vender verduras y frutas. Me vine para acá a San Juan, no sabía ni las letras ni las primeras letras porque ya no tuvieron para ponerme o no quisieron ponerme a aprender las primeras letras. Ya después, era con el tiempo, con los setos y además tenía que trabajar para ayudarle porque ya mi madre ya tenía hijos de otro hombre aquí. Y comencé a trabajar marcando sacos de café cuando la marcada de sacos era un modo que se pasaba 24 horas uno marcando sacos, semillas de algodón, la que se pasaba por San Juan, que era semillas de algodón, paca de don Jolón, ajonjolí. Arroz se exportaba, no lo importábamos, lo exportábamos en ese tiempo. Entonces resulta que con esa experiencia yo era el mejor marcador que tenía San Juan del Sur, el mejor marcador de sacos. ¿Por qué? Porque marcar el saco significaba que tenía que ponerle un nombre, el destino, el nombre de la persona que iba el producto. Entonces, según el exportador, ese saco tenía que ir marcado en los lanchones y iba aparte. Pues cada lote de café iba marcado con su número y marcado con su destino. Se iba para Nueva Orleans, se iba para Nueva York, se iba para Europa, Rotterdam, Antel, Hamburgo, Bremen, Lysinki. Así que me acuerdo que había un puerto que se llama Lysinki, en Europa, ¿verdad? Y todo esto me lo recuerdo porque me lo metí en la cabeza por mi modo de trabajo, que era marcar con un cepillo, se marcaba. Con un cepillo de lustral se marcaba el saco. ¿Verdad? Pasé el tiempo, después vine con conocimiento, estudiaba también. Y me acuerdo que llegué como a tercero o cuarto grado, ¿verdad? De primaria. Como tenía necesidad de trabajar, dejé los estudios y ya no pude hacer más estudios. Pasó el tiempo y una vez se me metió en que ya estaba grande, yo ya estaba hombrecito. Y comenzaron a venir los barcos de Somoza en ese tiempo, que era una empresa de Somoza que se llamaba Marina Mercante Nicaragüense, Mamenic Line. Estas salían de Nicaragua, después de que recorren Centroamérica, pasaban por Nicaragua también, ida y regreso, y comenzaban a cargar semillas de algodón, café, agonjolí, para llevarlo a los Estados Unidos, cuando les tocaba el viaje a los Estados Unidos, o a Europa. Somoza tenía seis barcos. Ya haciendo las operaciones, esta persona se casa. Jala, jalar. El arar que es en Nicaragua ahora, es raro ver a una joven jalar como se jalaba antes. Porque jalar era, vos tenías tu novia, vos no la podías ver en la calle, sino que iba sábado, domingo y jueves de visita, y había que irle a pedir permiso para visitarla a los padres. Y como yo no tenía papá aquí, entonces a mí me exigieron, que tenía que llevar una persona responsable para que me sirviera como testigo, como que él sea responsable de cualquier torta que yo me jalara con mi mujer, con mi novia, que era en ese tiempo. Entonces yo escogí a un señor que era Cheque, que era don Adán Mesa. ¿Se lo conoció, don Carlos? Bueno, entonces, él, don Adán Mesa, me vino a servir de testigo de mi suegro para que yo pudiera visitar a mi novia. Y esto me dijeron mis suegros. Usted va a visitar a mi hija sábado, domingo y jueves. En la calle no lo queremos ver que usted para y se pone a platicar con ella. Si usted para y se pone a platicar con ella, un día que le quito de la visita. Era duro. Y cuando uno llegaba a hacer la visita, estaba o el papa o la mamá sentada enfrente. Nada de besito. Eso era, tener una... Después, el 25 de enero de 1959, fue mi matrimonio con Rosa María Quiroz González. Fue cuando conocí que apareció un día dos padres que venían de España. El padre Gaspar García Laviana y el padre Pedro Regalado Díez Olmedo. Cuando convivimos con Gaspar, bueno, siete años, ocho años. Ocho años. Ocho años. Convivimos con Gaspar aquí en la iglesia. Se vio, hubo una transformación, pudiéramos decirle así, en la iglesia con Gaspar. Porque aquí se hacían las piñatas y las piñatas era un festín que se daba en una casa porque estaba cumpliendo el año de... cumpliendo un niño año o dos años o tres años. Habían piñatas, pero las piñatas eran solo por niños invitados a esa piñata. Entonces Gaspar dijo que por qué había esa diferencia de que solo niños iban a esa piñata. Porque él veía que los otros niños estaban sentados ahí a la orilla, pero no los dejaban entrar a ver las piñatas. Entonces él comenzó con eso. Y también comenzó en que hubo un cambio en la iglesia que lo comenzaron ellos, los dos padres. Era que las misas no se pagaban, sino que lo que vos querías dar era lo que daba en las misas. Y que ellos no querían manejar reales. Formó una junta parroquial compuesta por gente del pueblo, de la cual somos estas dos personas que estamos aquí. Fuimos parte de esa junta parroquial. Me he tenido, mi esposa, ocho hijos, tengo dieciocho nietos, tengo quince bisnietos. Bueno, somos cuarenta y pico, ¿verdad? En esta vida que llevo ya de ochenta años, fui el jefe de operaciones. Cuando se da el triunfo de la revolución popular sandinista, a mí me encuentran y me vienen a buscar para que yo sea el jefe de operaciones con la junta, con el nuevo gobierno. Entonces vino un señor que se llamaba César Delgadillo de Managua, que era el director general, y comenzó a buscar todo el personal que se podía trabajar. Entonces él me recomendó que comenzara a ver dónde estaban los equipos, que cómo era que se trabajaba y todo, que le dieron un reseño de cómo era. Le di los reseños, entonces me dice, vos te vas a quedar con la misión de recoger todo lo que quedó, o lo que estaba agotado. Como en la ida de la guardia, en despedida que iba, ellos se llevaron lanchones y se llevaron remolcadores y se llevaron todo. Entonces yo tuve que andar con otras personas de San Juan, buscando los lanchones a ver a dónde estaban, buscando los remolcadores. Uno había quedado en Corinto, otro había quedado en Sandino. Los lanchones los tuvimos que recoger, traerlos navegando desde Corinto, ¿verdad? Pidiéndole a la gente aquí para que nos dieran para el diésel, para comprar el diésel del remolcador y comencé a recoger todo el equipo flotante y el rodante. Cuando yo comencé a trabajar el primer barco aquí, como jefe de operaciones nuevamente con el nuevo gobierno, entonces viene un ingeniero y ya se montaron cosas, digamos como, a ver, cada persona que era ingeniero, que era esto, que era contador, que esto. Entonces van, van y resulta que a mí me dicen, ¿cómo es eso? El ingeniero que vino, ¿cómo es eso que vos sos el jefe de operaciones y en tu expediente, expediente es el documento que le llevan a cada persona? Vos no tenés nada más que una partida de nacimiento. Entonces yo le dije, ¿por qué es que vos que sos? No sé, le dije, ¿cómo que no sabes? Sí, no sé. Pero qué grado de escolaridad tenés. No sé qué escolaridad tenemos. Y un día, dos profesoras de San Juan, Marta Calderón y Mayra Ortega, abrieron la primaria avanzada, donde era el lugar del sindicato. Y ahí hicieron un llamado en Perifoneo. ¿En San Juan qué sucedía? Que el que repartía la ley aquí era Banega, que ahí está vivo todavía. Tenía apenas tercer grado. Y era el que impartía la ley y justicia en San Juan. Y varias personas más, Robert Romero. Y nos juntamos como 30 personas. A los 59 años yo me bachilleré, ya siendo un hombre casado, y me bachilleré a la par de mi último hijo. ¿Por qué te dicen, padre, loco? ¿Y por qué vos lo agarrás? Porque nada de remedio... Don Carlos conoce. Aquí a Germán, Dangla, le decían tu rurri, se ponía recho. ¿Verdad? Bravo, se ponía y lo agarraba hasta pedrada. Dios no. Mis hijas, vos preguntas por mí en San Juan y por mi nombre, no saben dónde vivió. Pero si vos le decís, ¿dónde vive el pájaro loco? Ay, se vive, aquí está recto, y ya te dicen dónde está. El pájaro loco me lo pusieron... Un tiempo a mí me sucedió un caso. Todavía estaba en manos de mi madre, era un chavalón como de unos 17 años. ¿Verdad? Y yo tenía amores con una señora que tenía su marido. Y resulta que no me da vergüenza porque es mi historia que a mí me encuentran con ella, el marido, a las 10 de la mañana. Estaba con ella acostado yo. Entonces, cuando yo salí de mi casa, estaba, vi a mi madre y me dice, ¿para dónde vas, hijo? Voy a hacer un mandado. Ve jodido, me dice. Ya sé que el mandado que lleva, mi madre era muy sabia. Entonces, vos no vas cuidado. Un día te vas a jalar una torta y te van a malmatar y vas a ver, andá con cuidado. Pues ese día, como que mi madre ya lo presentía, que a mí me encuentran. Entonces, yo me voy en mi desesperación. Yo me monto en un camión de los que estaba cargando tierra para rellenar los terrenos de palacio y yo me monto en el camión y agarro para el río. Ahí le mando a decir a mi madre y yo que a mí me habían encontrado y que yo andaba escondido. En mi casa, mi madre era como yo. Le dio hospedaje a unos muchachos y esos muchachos fue para la fiesta de Iriamba. Entonces, le dijo a mi mamá, mire, mi hermana, yo me voy a llevar a Emilio para Iriamba y me fui para Iriamba. Mi madre me mandó reales y yo me fui para Iriamba. Como todo chaval, entonces, ahí me gustó una muchacha. La muchacha tenía un pelo que le haga hasta por aquí, ¿verdad? Un pelo hermosísimo. Entonces, tú sabes que uno no comienza desde un principio a besarse y abrazar, sino que va tirando sus palabritas uno. Y entonces, pero yo le tiro unas palabritas y yo la quiero besar. Y entonces ella se me corre. Porque no quería que la besaran. Pero cuando ella se me corre, a ella se le extiende el pelo porque lo caminaba suelto. Entonces, yo la agarro del pelo y la agarro suave y le digo, suave, mi amor. ¿Verdad? Y entonces, yo la beso y me dice, ella me dijo, yo iba con un muchacho de San Juan. Entonces, si sos mi pajarito loco. Entonces, esa muchacha en Diriamba me puso el malapodo y eso se vino a San Juan porque se lo trajo el otro bendito. Verdad, que ella murió. ¿Verdad? Ese bendito se la trajo y el pájaro loco, el pájaro loco y comencé para ir. Lo dejé crecer, lo dejé crecer tanto que mis hijos son los pájaros y mis hijas son las pájaras y mis nietos son los pajaritos y mis nietos son los pajaritos últimos. Esa es la historia del pájaro loco. Esa es la historia del pájaro loco.